Hola a todos, soy Iker Martínez Torres y voy a mostrar mi ejercicio de curso de proyectos arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Este trabajo consiste en la realización de un proyecto donde se debe realizar el diseño de una empresa de audiovisuales junto con tres viviendas de los respectivos directores. En cuanto al lugar, se ha escogido un terreno elevado a 5 kilómetros de la presa de Ricovallo, cerca del mar de Europa, principalmente por la distancia relativamente corta hasta una carretera nacional, por las vistas al embalse y por su carácter elevado pero en forma de meseta. En el emplazamiento se han colocado las piezas de lo más público, la empresa, hacia lo más privado, que son las viviendas, organizándolas con una disposición concéntrica similar a algunos modelos de jardines barrocos. La vivienda principal es una estructura de dos plantas que se organiza bajo una serie de ejes cruciformes y está compuesta por un conjunto de piezas que conforman el acceso en forma de U y el aparcamiento para cuatro vehículos. El edificio principal donde se encuentran la mayor parte de las funciones, la zona de invitados y otros usos como la piscina, el balcón y la sala de herramientas. La entrada a la vivienda se puede realizar desde la zona principal que está destinada a los propietarios y aquellas personas que se invite y otra en un lugar opuesto destinada a los servicios. Como se ha mencionado antes, los ejes organizan la colocación de las distintas piezas. En este caso, en los horizontales se ha dispuesto las zonas de entrada y recepción. Además, en el principal de estos dos también se encuentran el balcón, que enmarca una visión del paisaje al acceder al complejo, la zona de invitados, el aparcamiento, el cuarto de herramientas y el de instalaciones. En cuanto al eje vertical, este tiene una función de organizar el recorrido interior de la casa. El programa interior de la vivienda está compuesto en la planta baja por una zona para los servicios y una despensa en la parte superior y a medida que se desciende, se encuentran una cocina cerrada, un comedor privado, el núcleo de comunicaciones verticales, un comedor para invitados, el hall de la entrada, un aseo, una biblioteca y un salón a distinto nivel abierto para las vistas. El salón además tiene una terraza como en el comedor público y una chimenea como en la zona de servicios. En cuanto a la planta superior, al subir las escaleras te encuentras un núcleo de comunicaciones iluminado en la parte superior por una clara boya y este conecta con cuatro dormitorios que gozan de tres orientaciones, un aseo y un estudio. El dormitorio principal tiene también una chimenea que conecta con la del salón. En los alzados del edificio se puede reconocer que existe un contraste entre los elementos horizontales que componen la casa y los verticales que son las chimeneas y el núcleo de comunicaciones vertical. Este se consigue gracias a un juego con los materiales entre el hormigón pulido y la mampostería. También destaca un ritmo marcado en las ventanas que se realiza mediante un juego de pilares. La estructura del edificio está realizada con forjados de losas alveolares tanto en el forjado sanitario como en la cubierta intransitable de grava y se oculta en el interior mediante un falso techo de escayola. El cerramiento en su caso se compone de bloques de termoarcilla con el lucido exterior de mortero y en el interior mediante placas de mármol. En el caso de los elementos verticales son placas de mampostería. El edificio en su conjunto es una estructura muy horizontal que se abre el paisaje y se adapta a la topografía del terreno.